Así que estoy sumamente contento de poder compartir esto con ustedes, porque a quienes nos apasionan estos temas de la filosofía no nos basta con estudiarlos en nuestra soledad, sino que, como es bien sabido, el bien es de suyo difusivo. Una vez que uno encuentra un tesoro, lo natural, el deseo que emerge espontáneamente del alma es compartirlo con otros, porque el bien se acrecienta no cuando lo acumulamos para nosotros, sino que cuando lo compartimos. Entonces, eso es precisamente lo que yo quise hacer hoy en este día, aprovechando la invitación de Nelson, traerles un poquitito de lo que yo he podido estudiar acerca de estos temas para que, a través de mi estudio, de lo que yo reflexionaba al respecto, de lo que he leído, ustedes puedan también beneficiarse. El tema que les traigo hoy es el de la doctrina de los trascendentales, pero ceñido específicamente a una obra de Santo Tomás, una obra capital en esta materia, que es el de Veritat. Bien, acá entonces les traigo una imagen de la portada del libro, de la traducción que usé para hacer este estudio. Traducción de Ángel Luis González, entre otros destacados tomistas. Y si es que ustedes han tenido el libro en físico, o bien lo han consultado en formato digital, podrán darse cuenta que esta es una de las obras monumentales de Santo Tomás. Es un libro que es bastante extenso, y si bien tiene por nombre Cuestiones Disputadas sobre la Verdad, o también se le conoce más brevemente como De Veritate, sin embargo trata de una amplia variedad de temas. Solo a modo de ejemplo, porque sería muy largo listarlos todos, comienza hablando de la verdad, pero luego habla de la ciencia de Dios, las ideas, el verbo, la providencia. Más adelante toca temas como El Arrebato Místico, El Conocimiento de los Ángeles, La Fe, La Razón Superior e Inferior, ya cerca del final trata sobre el libre albedrío, la sensualidad, las pasiones del alma, la gracia, la justificación, etc. Entonces es una obra vastísima, y es curioso porque esta obra tradicionalmente ha sido conocida como el de Veritate, pero en realidad ese es el nombre de la primera de sus cuestiones, y es una obra que tiene 29 cuestiones. Si bien los temas son muy variados, sin embargo sería posible identificar dos grandes líneas que lo atraviesan, sería posible entonces dividir las cuestiones en dos grandes conjuntos. Desde la cuestión primera a la número 20, en general los temas que Santo Tomás aborda dicen relación con la verdad y el conocimiento, mientras que desde la cuestión 21 a la 29 trata acerca del bien y de la voluntad, la libertad, es decir, temas relativos al apetito. Esa sería entonces una forma de sistematizar estas cuestiones. Sin embargo, lo que hoy nos convoca es una ínfima parte de esta obra monumental. Ni siquiera eso es toda la cuestión primera, sino que es la respuesta del primer artículo de la cuestión primera. Y ustedes podrán decir que poco en comparación a lo mucho que tiene para ofrecer esta obra completa, pero la verdad es que espero que a lo largo de esta exposición se den cuenta de que este pequeño texto, que en total no serán más de dos páginas, tiene una riqueza realmente inagotable. En palabras del tomista Cornelio Favro, él lo calificaba como el texto más denso y formal de toda la historia del pensamiento occidental. Hay quienes creen que esta calificación es algo exagerada, pero sin perjuicio de ello, no deja de tener en parte algo de verdad. Ustedes se deran cuenta de que cada una de las frases, o incluso cada una de las palabras de este texto que vamos a analizar, podría seguir desarrollándose ad infinitum. Hoy, por motivos de tiempo, no podremos hacer ese trabajo tan exhaustivo, pero sí intentaremos abordar con suficiente orden, rigor y precisión, al menos algunas notas de este texto sobre las cuales quiero llamar su atención, para que podamos comprenderlo con mayor profundidad. Algunos datos sencillos acerca de la obra para que podamos estar en contexto. Las cuestiones disputadas sobre la verdad fueron escritas, o fueron elaboradas más bien, entre el año 1256 al 1259, es decir, cuando Santo Tomás tenía entre 32 y 35 años, para que ustedes se den una idea acerca de la genialidad de este santo. Santo Tomás ya estaba consagrado como teólogo, filósofo y profesor, porque esta obra de hecho es posterior al comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, para que ustedes entonces puedan hacerse una idea de la etapa de la vida intelectual de Santo Tomás en que tiene origen esta obra. Sigamos avanzando, por favor. Bien, para partir entonces, como les decía, este es un tema en el que se puede profundizar hacia el infinito, y es por eso que quería también señalarles cuáles son las horas que yo tuve a la vista, que tomé como referencia para preparar esta exposición. En primer lugar, de Jean Artsen, La filosofía medieval y los trascendentales, un estudio sobre Tomás de Aquino, una obra que se dedica íntegramente al tema de los trascendentales, una obra completísima, sumamente sistemática, que viene a llenar un vacío, porque hay otros temas de la filosofía atomística que han sido tratados en extenso, de manera sistemática, por manuales. En cambio, el tema de los trascendentales pareciera que todavía no había sido abordado por una sola obra, sino que solo lo encontrábamos en capítulos, en los distintos manuales sobre metafísica atomista. Esta obra entonces se da a la tarea de llenar este vacío, de realizar un estudio completo y sistemático de la doctrina de los trascendentales a través de las diferentes obras de Santo Tomás. Y el otro libro que tuve a la vista fue La doctrina de Santo Tomás sobre la verdad, Comentarios a la cuestión primera del De Veritate, y traducción castellana de la misma, de Jesús García López. Esta es una obra más acotada, que se dedica específicamente a estudiar la cuestión primera del De Veritate. Y dentro de ella, por supuesto, el artículo primero, que es en el que vamos a centrar nuestra atención hoy día. El artículo primero de la cuestión primera del De Veritate comienza con la pregunta, ¿qué es la verdad? Sin embargo, como ustedes ya saben, el tema que voy a presentar hoy es más bien el de la doctrina de los trascendentales. Y la verdad no es sino uno de los trascendentales, pero en el contexto de lo que les voy a presentar, es simplemente una parte. No nos vamos a centrar hoy específicamente en la verdad, tratar de definirla adecuadamente, comparar las diferentes definiciones que se han propuesto acerca de ella, distinguir sus diferentes sentidos, preguntarnos si es que está más propiamente en las cosas o en el entendimiento, sino que vamos a estudiar la verdad, pero desde la perspectiva de los trascendentales, desde la perspectiva de la doctrina completa de los trascendentales. Y resulta curioso que el texto, que de manera más clara y sistemática presenta la doctrina de los trascendentales, se encuentre en un artículo que lleva ese nombre. La pregunta es, repito, ¿qué es la verdad? Es decir, no se pregunta directamente por qué son los trascendentales o qué son el bien, la verdad, la unidad y la belleza, sino que se pregunta específicamente por la verdad. Y resulta curioso porque uno esperaría, al ver ese título, esa pregunta que da comienzo al artículo, uno esperaría que en las objeciones, Santo Tomás reuniera opiniones relativas a diferentes definiciones de verdad. Y sin embargo, eso no es lo que él hace. Es cierto que trata, analiza diferentes definiciones de verdad en el cuerpo de la respuesta, pero las objeciones propiamente apuntan a discernir si es que la verdad y el ente son o no lo mismo. Entonces la atención de Santo Tomás en esta obra está centrada propiamente en el carácter trascendental de la verdad, es decir, en las perfecciones trascendentales. Toma como ocasión estar hablando acerca de la verdad para desarrollar entonces de manera breve, van a ver ustedes que el texto es breve, pero muy rigurosa, muy completa, muy ordenada, la doctrina completa de los trascendentales. Entonces para entrar ya en materia, una primera aproximación nos obliga a detenernos en el nombre mismo. Porque el título que yo le di a mi presentación y con el que uno puede encontrarlo normalmente en todos los manuales de filosofía tomista es los trascendentales, la doctrina de los trascendentales. Resulta curioso porque este nombre, Santo Tomás lo usa contadas veces, es decir, no era para él un término de uso habitual, sino que cuando se refiere a estas perfecciones que tienen ese carácter trascendental, suele utilizar otras expresiones, que son las que he reunido aquí. En primer lugar, se refiere a ellas como los comunísimas o los máxime comunes, es decir, las perfecciones o los predicados máximamente comunes, universalísimas. Y eso es porque una primera propiedad que tienen los trascendentales es que se trata de perfecciones que no se predican de una determinada categoría del ser, de un determinado conjunto de entes con exclusión de los demás, o de una parte, de una parcela de la realidad, sino que se predica de todo lo real. Cada una de estas perfecciones, ya sea que hablemos de la verdad, la bondad, la unidad, se predican de todo lo que existe y justamente en la medida en que existe. Son perfecciones del ente en cuanto ente. Y como todo lo que existe es ente, o es ente de algún modo, ya sea en acto o bien en potencia, luego de aquí se sigue que también todo lo que existe va a ser verdadero o inteligible. Así también va a ser bueno o amable. Va a ser uno, va a tener unidad. Porque todas estas perfecciones se fundamentan en la actualidad del ente, en su misma entidad. Un ente tendrá tanto de bondad o tanto de verdad cuanto tenga de entidad. Cuanto más intenso sea el acto de ser que le ha sido participado por Dios, mayor entonces será su bondad y proporcionalmente también su verdad y su unidad. De manera que allí donde hay algo que merezca el nombre de ente, merecerá por lo mismo el nombre de bueno, de verdadero y de cada una de estas perfecciones. Por eso son perfecciones comunísimas, comunes a todo lo que existe, universalísimas, por oposición a particular. Por otra parte, otro de los nombres que Santo Tomás suele preferir para referirse a estas perfecciones es el de las nociones primarias o primeras intenciones, concepciones primeras del intelecto. Este nombre no atiende al ente en sí mismo, digamos, sino que atiende más bien al rol que desempeñan estos conceptos respecto de nuestro conocimiento, respecto del entendimiento humano. Y es porque, como vamos a ver a continuación de inmediato, las perfecciones trascendentales, en particular el ente, también el trascendental res, cosa, son el presupuesto básico, o como diría Kant, la condición de posibilidad de todo conocimiento humano. Son los primeros conceptos del entendimiento humano, los presupuestos de todos los demás. Y es por eso entonces que también merecen este nombre los trascendentales. Se llaman primeras nociones, nociones primarias o primeras intenciones. Y por último, por supuesto, no podemos dejar de mencionar el mismo nombre de trascendental, que en alguna ocasión sí que Santo Tomás lo utiliza. En su etimología, trascendental proviene del prefijo trans, que significa más allá, o pasar de un lugar a otro, y scando, que significa escalar. Por eso entonces que pongo esa imagen de una escalera hacia el cielo, ¿no? Si juntamos entonces ambas raíces, nos encontramos con que trascendental, o también trascendente, que tienen la misma raíz, significan salir de un ámbito para acceder a otro distinto y superior. Es pasar de un lugar a otro, pero no manteniéndonos en un plano horizontal de igualdad, sino que siempre superior, ascender. Trascender en ese sentido es ascender, y también tiene su origen en el uso que hizo esta palabra San Agustín con su sinónimo superar. Trascender significa entonces también superar. Ya vamos a ver qué es exactamente aquello que se trasciende o que se supera al hablar de estas perfecciones trascendentales. Pero por ahora basta con considerar los nombres. Finalmente, también quería detenerme a hacer una breve precisión conceptual. A veces, a estas perfecciones también se les da el nombre de propiedades, propiedades trascendentales del ser. Y alguno podría generarle ruido, sobre todo si es que está enterado acerca de los predicables lógicos que distingue a Aristóteles. Son el género, la diferencia específica, la especie, el propio o propiedad y el accidente lógico. Porque en el sentido estricto del término, propiedad es aquel accidente que fluye o dimana de la esencia de un ente y le acompaña siempre. Por ejemplo, en el ser humano es una propiedad la capacidad de hablar. O Santo Tomás también utiliza el curioso ejemplo de lo risible. Lo risible es una propiedad del ser humano. No forma parte de la esencia, a nadie se le ocurriría poner dentro de la definición de ser humano la capacidad de reír. El ser humano no se define como animal racional capaz de reír y tampoco capaz de hablar. Sin embargo, la capacidad de reír y la capacidad de hablar fluyen o emanan directa y necesariamente de la esencia. De manera que si hay ser humano, si hay un sujeto racional, por lo mismo hay también un sujeto capaz de hablar y capaz de reír. Pero estas son perfecciones que están fuera de la misma esencia, aun cuando fluyan de ella. Bueno, las perfecciones trascendentales obviamente no pueden ser caracterizadas como propiedades, porque los trascendentales no son accidentes del ente, sino que se identifican realmente, como vamos a ver, con el sujeto mismo. Es decir, el ente es al mismo tiempo un bien y todo lo bueno al mismo tiempo es ente. No es simplemente que la bondad sea un accidente sobreañadido a la substancia del ente, sino que se identifican con su propia actualidad. Entonces, por ese motivo, las perfecciones trascendentales no son, en estricto sentido, propiedades. Y por otra parte, porque las propiedades, como dije recién, emanan de la esencia, de la naturaleza de un ente. Y resulta que las perfecciones trascendentales no se derivan de la esencia del ente, sino que del otro constitutivo del ente finito, que es el acto de ser. Todas las perfecciones trascendentales se fundamentan en el ser del ente. Y por lo tanto, un ente tendrá tanto de bondad o tanto de unidad cuanto tenga de ser, según el grado de intensidad o la medida del acto de ser que ha recibido. Entonces, por estos dos motivos, los trascendentales no son, en estricto sentido, propiedades. Sin perjuicio a ello, puede dársele a este término un uso lato, un uso genético, y entonces podemos entender a las perfecciones trascendentales como propiedades del ente, en el sentido de que siguen necesariamente a la entidad y acompañan siempre al ente. No puede haber un ente que no sea por lo mismo bueno, uno, verdadero. ¿Vamos avanzando, por favor? Bien, lancémonos entonces de inmediato a analizar y disfrutar en la medida de lo posible esta obra que tiene un contenido riquísimo. Así es como comienza la respuesta que da santo Tomás a la pregunta ¿qué es la verdad? Nos dice, así como en la serie de las proposiciones demostrables es preciso llegar en último términ a algunos principios inmediatamente evidentes para el entendimiento, así también en la investigación de lo que es cada cosa. De lo contrario, se procedería hasta el infinito en uno y otro orden y no podría haber ninguna ciencia ni ningún conocimiento de las cosas. Así es como comienza. ¿Qué es lo que está intentando demostrar en este breve texto santo Tomás? Intenta demostrar que es necesario que existan unas primeras nociones del entendimiento y como recordarán es el segundo de los nombres que mencioné que santo Tomás le da a los trascendentales las primeras intenciones, las primeras concepciones del entendimiento. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo demuestra? Lo hace mediante un razonamiento por analogía con el conocimiento científico. Y esto es porque según la filosofía clásica, antes del advenimiento del concepto moderno de ciencia fundamentado en el método científico, la ciencia había sido tradicionalmente entendida como cualquier conocimiento en la medida en que fuese un conocimiento cierto de una realidad por sus causas. Esta es la nota distintiva entonces de la ciencia frente a otros hábitos del entendimiento como son la inteligencia, las indéresis, entre otros. La ciencia es siempre un conocimiento fundamentado en un conocimiento anterior. Es un conocimiento por lo tanto derivativo porque las conclusiones científicas se conocen a través de la demostración. Es decir, a partir de las premisas pasamos al conocimiento de la conclusión. De manera que la evidencia de la conclusión proviene de la evidencia de las premisas. Son las premisas las que iluminan y nos permiten conocer la verdad de la conclusión. Esto es muy relevante. La ciencia es siempre un conocimiento derivativo, siempre presupone un conocimiento previo. A partir de ciertas verdades conocidas vamos deduciendo lógicamente algunas que antes eran desconocidas y que solo eran conocidas en potencia. Sin embargo, y esto ya lo había desarrollado Aristóteles en su metafísica, no es posible proceder al infinito en el orden de la demostración. Es decir, no es posible que demostremos cada una de las premisas que nos sirven a su vez para demostrar las conclusiones posteriores. Porque si así fuera, es decir, si nos diéramos a la tarea de estar constantemente pidiendo razón o intentando demostrar las premisas que anteceden a la conclusión cuya verdad buscamos establecer, entonces sencillamente perecería la ciencia. Se volvería absolutamente imposible el conocimiento científico. Porque como decía, la ciencia es un conocimiento derivativo. Pues bien, aquello que se deriva requiere necesariamente una fuente primera. Una fuente primera en este caso de su verdad y de su cognosibilidad. No se puede proceder al infinito en el orden de las proposiciones demostrables. Si no, tendríamos que estar recorriendo una cadena infinita de razonamientos de silogismo sin que nunca llegáramos a un inicio. Y por lo tanto nunca podríamos llegar a establecer con certeza la verdad de la conclusión. Perecería entonces de inmediato toda empresa científica. Y es por eso que Aristóteles argumenta que es necesario que existan unos primeros principios del entendimiento. Ustedes conocerán varios. Los primerísimos son, por supuesto, el principio no contradicción. Nada puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. Si también el principio de identidad, el principio del tercero excluido, entre otros. Más allá del detalle de cuáles sean estos primeros principios, lo relevante para efecto de esta argumentación es que los hay. Debe haber algunos primeros principios, algunas verdades, si se quiere, axiomas, que sean de suyo evidentes, per se nota, que se muestren por sí mismos, cuya verdad resplandezca. De manera que baste con conocer el significado de los términos para que el entendimiento capte de inmediato la relación necesaria que existe entre el sujeto y el predicado y por lo tanto preste su asentimiento de manera necesaria, sin atisbo de duda. Estas verdades entonces no son conocidas a partir de otras, no son demostradas, de hecho son estrictamente indemostrables, porque aquello que es de suyo evidente no puede por lo tanto ser mostrado por otro. La luz no requiere ser iluminada para poder ser vista, sino que de suyo es visible. Así también entonces estos principios primerísimos en el orden del conocimiento, en el orden del entendimiento especulativo, son evidentes por sí y ellos sirven a su vez para demostrar todas las conclusiones siguientes. De manera que todas las conclusiones de las ciencias, de la filosofía, de cualquier ámbito del saber, presupone estos primeros principios. No hay ninguna verdad que no se fundamente en último término en el principio de una contradicción y así en los demás primeros principios. Pues bien, esto que Aristóteles había argumentado respecto de el orden de la demostración, del orden de la ciencia, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Santo Tomás lo hace extensivo también al orden de la definición, al orden de la investigación acerca de la esencia de las cosas. Santo Tomás dice que lo mismo ocurre entonces cuando tratamos acerca de qué son las cosas. una buena definición, una definición real esencial es aquella que expresa o declara la esencia de una cosa, es aquella que nos dice qué es una cosa. Yo voy a tener una buena definición cuando esa definición me permita conocer lo que una cosa es, cuál es su esencia, su naturaleza, su equidad. Y una definición real esencial se construye ascendiendo al género próximo y luego descendiendo a la diferencia específica. Es decir, cuando yo quiero determinar la naturaleza o esencia de una cosa, lo primero que hago es tratar de enmarcarlo en algún género que sea previamente conocido y luego dentro de ese género voy a tener que distinguir el esente o esa naturaleza que estoy tratando de definir de todas las demás especies que forman parte de ese mismo género y para eso entonces voy a tener que tratar de descubrir cuál es la diferencia específica, aquel atributo, aquella propiedad que permite distinguir, que permite separar entonces a este ente o a este género o a esta especie de cosas de todas las demás. En el típico ejemplo la definición de ser humano, hombre, se dice que este es un animal racional donde animal desempeña la función de género, es el género al que pertenece el ser humano pero que comparte con todas las demás especies de animales, caballos, perros, etcétera, y luego entonces racional indica la diferencia específica, aquel atributo propio, específico, privativo del ser humano que permite entonces separarlo de todos los demás y evitar entonces que confundamos lo que es un ser humano con lo que es un caballo, con lo que es un orangután, etcétera. Las definiciones por lo tanto se construyen de esta manera, ascendiendo al género próximo y luego descendiendo a la diferencia específica. Entonces resulta que, igual que como ocurre en la demostración, que no es posible proceder al infinito en el orden de la demostración de las premisas que sirven a su vez de fundamento para las conclusiones siguientes, así también cuando definimos, cuando tratamos de conocer lo que son las cosas o cuando aprendemos cualquier concepto, tampoco podemos proceder al infinito, en este caso en el orden de los géneros superiores, porque de ser así nunca llegaríamos a conocer nada, no podríamos entender ningún concepto. Si es que, por ejemplo, alguien me dijera o alguien intentara explicarme qué es un pudú, si es que yo no sé lo que es un pudú y él tratara entonces de explicarme qué es un pudú, él probablemente intentaría evocar voces más conocidas, él intentaría apelar a ciertos conocimientos previos, ciertos conocimientos que yo poseo para, a partir de ahí, tratar de construir o de engendrar en mí el concepto de lo que es el pudú. Entonces probablemente comenzará diciéndome que es un animal y él presupone que yo conozco lo que son al menos los animales, al menos en un sentido general y a partir de ahí entonces intentará detallar las características de este animal para que yo entonces pueda tener un concepto lo más ajustado a la realidad posible. O si alguien, por ejemplo, no supiera lo que es un león y otro intentara explicarle, probablemente le explicaría que se parece a un gato pero es más grande, tiene melena, tiene un pelaje de color dorado, viven en manadas, tiene un comportamiento sociable, rugen y de esa manera entonces nos haría un concepto aproximado de lo que es un león. Pero todo esto presupone que el oyente, aquel que al inicio de esta conversación no tiene un concepto claro y distinto acerca de lo que es un león, sin embargo, sí tiene ciertos conocimientos previos. Sabe al menos lo que es un animal, conoce por ejemplo los gatos, sabe por lo tanto lo que es un felino, sabe lo que significa rugir, lo que significa tener un comportamiento social, vivir en manada, etcétera. Porque si no tuviese esos conocimientos previos sería entonces del todo imposible que pudiese llegar a conocer este concepto que se le está ofreciendo. Ahora, resulta que si para explicarle a una persona lo que es un determinado concepto o bien para definir la realidad que fuere, si fuese necesario proceder al infinito en el orden de los géneros superiores, luego, igual que en el orden de las demostraciones, se volvería del todo imposible la empresa de definir lo que las cosas son y por lo tanto no llegaríamos nunca a conocer nada. Ahora, por supuesto, con esto no quiero decir que tengamos un conocimiento perfecto acerca de las esencias de las cosas. Eso no es lo que propone Santo Tomás. Sin embargo, sí tenemos cierto conocimiento acerca de lo que las cosas son. Quizá ni siquiera un biólogo, ni siquiera un zoologo sea capaz de decirnos con toda precisión cuál es la esencia o naturaleza de una simple mosca, pero sin embargo sí podrá decirnos algo, algo verdadero, algo cierto acerca de ella. Podrá decirnos al menos que es un animal, podrá decirnos que es un artrópodo, que es un insecto que tiene seis extremidades, etcétera. Entonces podemos tener un cierto conocimiento acerca de la esencia de las cosas. Pues bien, ni siquiera ese conocimiento parcial de la esencia de las cosas sería posible si es que no hubiese algunas primeras intenciones, algunos conceptos primarios, porque ocurriría exactamente lo mismo que veíamos en el caso de las demostraciones. Que si yo intentara explicarle a alguien qué es, por ejemplo, un león, es que tuviéramos que remontarnos al infinito en el orden de los géneros superiores y me preguntara entonces ¿pero qué es un animal? Y yo le dijera bueno, es un tipo de viviente, ¿qué son los vivientes? Es un tipo de substancia corpórea. ¿Qué son los cuerpos? ¿Es un tipo de substancia? ¿Qué es la substancia? Si este proceso nos llevara al infinito entonces nunca llegaríamos a conocer ni a entender nada. Y es por eso que es indispensable que existan algunas nociones que sean primarias, que sean conocidas por sí mismas y no por otras, que sean las primeras concepciones del entendimiento, que sean claras por sí mismas, que se entiendan por sí mismas y que no se necesite entonces de otras luces para aclararlas. Continuamos por favor la siguiente diapositiva. Una vez establecido entonces que debe haber algunas nociones que sean primarias, queda por preguntarse cuáles son. Y acá Santo Tomás toma una posición que es diferente a la seguida por su antecesor en el estudio de este tema, Lipe el Canciller, Alejandro Ejales, Alberto Magno, incluso Avicena. Santo Tomás se decide por situar como primera concepción del entendimiento al ente. En general, por supuesto, él va a decir que las primeras concepciones en plural del entendimiento son los trascendentales, sin embargo, dentro de ellas le concede una primacía indiscutible, una prioridad al concepto de ente. Entonces nos dice, pues bien, aquello que primeramente concibe el entendimiento como lo más evidente y en lo cual vienen a resolverse todas sus concepciones es el ente, como dice Avicena al comienzo de su metafísica. Entonces, ¿cuál es esa primera noción, esa primera intención del entendimiento? No es otra que el concepto de ente. Ahora bien, para entender bien a qué se está refiriendo acá Santo Tomás, hay que hacer la siguiente precisión, porque al leer este texto alguien podría pensar que lo que Santo Tomás está tratando de dar a entender es que lo primero que todo ser humano en el despertar de su conciencia entiende es el ente, como si fuese el primer concepto que formara nuestro entendimiento, o como si la primera palabra que todo niño dijera cuando comienza a hablar fuese ente. Por supuesto que no es así. Sin embargo, el ente es lo primeramente conocido en un sentido preconsciente, en un sentido implícito, porque el concepto de ente se encuentra implicado o implícito en el conocimiento de cualquier otra cosa. Todo otro concepto presupone para su intelección conocer el concepto de ente. Si es que yo conozco, por ejemplo, lo que es un león, simultáneamente lo estoy conociendo como algo que es, como algo que existe. El niño, cuya primera palabra quizás fue mamá o bien fue leche, conoce a su madre y conoce la leche en cuanto que existen. Los conoce y los reconoce como algo que tiene ser, como algo que existe. En otras palabras, como ente. El concepto de ente obviamente solo puede ser elaborado luego de una reflexión profunda, rigurosa, ordenada, que es la tarea propia de la metafísica. Solo entonces podremos dar una definición lo más precisa del concepto de ente, distinguir sus propiedades, distinguir los constitutivos, el acto de ser y la esencia. Sin embargo, todos, absolutamente todos, quienes ejercemos una actividad intelectual desde un niño hasta un anciano, pasando por todas las edades, todos tenemos algún conocimiento acerca del ente. Quizá no nos respiramos a él con esa palabra, pero si es que entendemos algo, si es que tenemos algún concepto en nuestra mente, entonces tenemos también el concepto de ente, porque el ente es como el trasfondo, el sustrato de todo conocimiento intelectual, es algo así como el elemento primario. Del mismo modo que en el ámbito de los sentidos externos, es que hablamos, por ejemplo, de la facultad de la vista, bueno, en toda percepción visual, lo primeramente visto es el color, lo visible, lo iluminado, ya sea que yo esté viendo una casa, esté viendo una montaña, esté viendo las nubes, sin embargo, las estoy viendo bajo razón formal de coloreadas, de iluminadas, de manera que en todo conocimiento sensible, en toda percepción visual, lo primeramente visto es siempre el color, así también en el orden del entendimiento, lo primeramente conocido, lo primeramente entendido o aprendido por el entendimiento es siempre el ente, porque todo lo que conocemos intelectualmente, cualquier cosa que sea, siempre la conocemos como algo que es, la conocemos entonces como ente, como algo que tiene acto de ser, y cuál es el método que utiliza santo Tomás para poder fundamentar su tesis de que el ente es lo primeramente conocido, es el método de la resolución, también llamada reducción, es decir, podemos comprobar que el ente es lo primeramente conocido, que se encuentra en la base, en el trasfondo de todo conocimiento intelectual, mediante un análisis conceptual, podemos tomar cualquier concepto, como yo antes tomaba el concepto de León, y a partir del análisis de los componentes de ese concepto, de las partes de su definición, del género próximo, la diferencia específica, si vamos ascendiendo, si vamos analizando, a su vez cada parte de esa definición, en último término, siempre vamos a llegar al concepto de ente, y eso nos demuestra que el ente está presupuesto entonces en todo otro concepto, toda otra concepción del entendimiento presupone el concepto de ente, se resuelve, se reduce al concepto del ente, podemos pasar a la siguiente, por favor, continúa entonces santo Tomás diciendo, por eso es necesario que todas las otras concepciones del entendimiento se constituyan añadiendo algo al ente, pero al ente no se le puede añadir nada que sea como una naturaleza extraña a él, al modo como la diferencia se añade al género, o el accidente al sujeto, porque cualquier naturaleza es esencialmente ente, y en esto se apoya Aristóteles para probar en su metafísica que el ente no puede ser género, sino que se dice que algo se añade al ente en cuanto expresa algún modo de él que no viene expresado por el nombre mismo de ente. Acá entonces santo Tomás toma el camino exactamente inverso, así que para llegar a demostrar que el ente es la primera noción, la noción primaria más básica del entendimiento, tenemos que hacer un análisis conceptual a partir de cualquier concepto y mediante la resolución llegar al concepto de ente, luego entonces para entender cómo se construyen todos los demás conceptos tenemos que recorrer el camino inverso, es decir, partir del ente y al ente agregarle o añadirle algo y esto es lo que genera entonces el grave problema porque ¿qué se le puede añadir al ente que no esté ya comprendido en él? Este es entonces el problema que vamos a enfrentar al tratar de determinar qué es aquello que las perfecciones trascendentales añaden al concepto de ente, qué es aquello que por ejemplo la bondad le añade al ente que no esté ya comprendido en el propio concepto de entidad, es aquello que le agrega la unidad, aquello que le agrega la verdad y así con cada una de las perfecciones trascendentales y esto como decía es sumamente problemático porque mientras que los géneros se construyen centrándonos solo en aquello que hay de común entre los diferentes individuos o las diferentes especies que estamos considerando y por lo tanto prescindiendo o dejando fuera todas aquellas notas específicas que permiten distinguir unos de otros el concepto de ente en cambio abarca todo lo que existe no hay nada que exista que esté fuera del ente porque fuera del ente nada hay o bien lo que está fuera del ente es la nada el no ente lo contrario al ente entonces qué podemos añadir la lente que no esté ya comprendido en él de algún modo como dice acá santo Tomás citando a Aristóteles el ente no puede ser un género porque el género por ejemplo en el caso del ser humano decíamos que el género es animal bueno este género se construye centrándonos solamente en aquello que hay de común a todos los animales que es el hecho de que están dotados de vida sensitiva que son capaces de desarrollar actividades sensitivas tienen sentidos externos tales como la vista la audición y tienen también apetitos sensibles pero prescindiendo de todas aquellas perfecciones que son específicas de alguna especie dentro de ese género prescindiendo por lo tanto de la racionalidad que es la diferencia específica que nos permite distinguir al ser humano de las demás especies de animales el género solo se queda con lo común y prescinde por lo tanto de aquello que es propio o particular en cambio en el caso del concepto de ente este no puede ser un género porque cuando decimos ente no solo nos referimos a aquello que hay de común a todos los entes que existen a todas las cosas sino que también estamos significando al mismo tiempo aquello que hay de particular en cada uno de ellos de específico todas aquellas determinaciones esenciales porque las determinaciones esenciales por ejemplo la racionalidad en el caso del ser humano también algo son por lo tanto son entes expresan una determinada esencia un determinado modo de ser y por lo tanto también la racionalidad en el ejemplo se encuentra comprendida en la noción de ente de manera que al ente no se le puede añadir nada que sea como una naturaleza extrínseca al modo en que la diferencia específica se añade al género para contraerlo para determinarlo o bien al modo en que el accidente se añade al sujeto a la substancia porque tanto la substancia como el accidente son entes esta es una noción omni extensiva omnicomprensiva se extiende a todo lo real pasemos a la siguiente diapositiva por favor es por eso que santo tomás en la misma hora pero en otra cuestión al tratar ya no acerca de la verdad sino que acerca del bien otro de los trascendentales distingue diferentes modos en que algo puede añadirse a otra cosa y estos son en primer lugar porque añade una cierta realidad que está fuera de la esencia de la cosa a la que se añade por ejemplo blanco añade algo sobre cuerpo porque si yo los invito a pensar o imaginar algún cuerpo alguna superficie por ejemplo una esfera esa esfera en principio es susceptible de recibir diferentes perfecciones accidentales acá nos centramos por ejemplo en el color esa esfera alguno podría estar imaginándola verde otra azul como mi color favorito otra rojo y así en la imaginación de cada uno sin embargo si es que yo añado blanco se produce entonces una unidad entre la esfera entre ese cuerpo y el color blanco pero es porque el blanco en este caso un accidente le añade al cuerpo una realidad una perfección externa que no estaba comprendida en la noción misma de cuerpo le añade entonces una perfección que le es ajena que le es extraña de este modo como ya hemos visto no se le puede añadir algo a lente es imposible añadir algo a lente como significando una realidad que esté fuera de él porque fuera de lente nada hay lo que no es ente es la nada en segundo lugar algo se añade a otro a modo de contracción y determinación como hombre añade algo sobre animal este es el modo entonces en que las diferencias específicas añaden algo al género y de esa manera constituyen la especie y forman entonces los conceptos de cada una de las especies en este caso entonces cuando yo digo hombre estoy significando algo que se encuentra dentro del género de animal pero en cuanto a su extensión no coincide con el género de animal hombre es una parte del género de animal pero no se identifica con el todo sino que de alguna manera lo contrae lo determina simplemente una parte y eso es porque se ha añadido al género la diferencia específica y como vimos el ente no es género y por lo tanto tampoco puede añadírsele algo al modo de diferencia específica por último dice santo tomás que algo se puede añadir a una cosa solamente en la razón como en el caso de la adición de ciego a hombre la ceguera en este caso es una una privación se está negando respecto de una determinada persona respecto de un ser humano una perfección que los seres humanos por naturaleza generalmente presenta es decir los seres humanos por naturaleza estamos dotados de órganos visuales tenemos nuestros ojos tenemos por lo tanto la facultad de la vista sin embargo puede ocurrir que en un caso concreto algún ser humano se encuentre privado de esta facultad o más bien que no puede ejercer su acto entonces diremos de él que está ciego en este caso ciego añade algo a esa persona a ese ser humano es algo real en esa persona que se encuentra ciega pero sin embargo no le añade algo al modo en que lo hace el accidente como aumentando o incorporando una perfección que no se encontraba contenida en la esencia de ese mismo sujeto sino que lo hace más bien por vía de negación privándole de una perfección que debería tener sin embargo no tiene se haya privado de ella carece de ella y por lo tanto en este caso se le está añadiendo una mera negación por lo tanto un ente de razón o bien podría ser una relación de razón y como veremos este es el modo en que algo puede añadirse al ente solo en la razón solamente en la razón van a ser entonces distinciones de razón las que estableceremos entre los trascendentales y no distinciones reales porque en la realidad es lo mismo ser ente que ser bueno sin embargo en la razón es decir en el concepto en la intención significativa es distinto lo que significamos por la palabra ente que lo que significamos por la palabra cosa por la palabra uno por la palabra algo pasemos a la siguiente por favor acá continuamos entonces con el desarrollo del artículo primero de la cuestión primera del deberitate que es el que veríamos siguiendo nos dice pero esto es decir que algo se le añade al ente puede ocurrir de dos maneras primera que el modo expresado sea algún modo especial del ente sabido es que se dan diversos grados de entidad según los cuales se toman los diversos modos de ser y que con arreglo a estos modos se tienen los diversos géneros de las cosas la substancia por ejemplo no añade al ente alguna diferencia que signifique una naturaleza sobreañadida al ente sino que con el nombre de substancia se expresa cierto modo especial de ser a saber el ente por sí y lo mismo ocurre en los demás o en los otros géneros supremos pasemos de inmediato a la siguiente diapositiva por favor acá como estamos viendo santo tomás distingue dos modos en los que algo puede añadirse al ente en primer lugar puede ser que un concepto exprese un modo especial del ente y en segundo lugar puede ocurrir también que un determinado concepto exprese un modo general del ente que como anticiparán esos son los trascendentales pero primero santo tomás se refiere a los modos especiales del ente que son los que desde aristóteles conocemos como las categorías del ser o los predicamentos del ser también se llaman los géneros supremos acá nos ponemos entonces son la substancia la cualidad la cantidad la relación etcétera estos son los géneros supremos del ser si es que tuviéramos que clasificar todas las cosas que existen haciendo un catálogo exhaustivo que no deje nada afuera que permita incorporar a cada cosa dentro de un género terminaríamos reduciendo todo lo que existe alguna de estas diez categorías algunos de estos diez compartimentos todo lo que existe o bien es substancia o bien es accidente y si es accidente o bien es cualidad o es cantidad o es relación etcétera estos son entonces los modos fundamentales de ser y es así entonces por ejemplo que si yo tomo el concepto de caballo en último término lo voy a reconducir a alguna de estas categorías el caballo pertenece al género de la substancia es una substancia corpórea si tomo el color rojo voy a llegar al género de la cualidad y así entonces con cada una de estas perfecciones si es que tomo la paternidad esa especial relación que existe entre un padre y su hijo voy a llegar por supuesto al género de la relación pues bien estas categorías o géneros supremos del ser que es lo que añaden al ente lo que añaden es que expresan un modo especial de ente no es que añadan una naturaleza extraña que como decíamos es imposible no se puede añadir una diferencia específica al ente porque no es género tampoco es que sean un accidente o que se comporten como accidente respecto del ente que el ente se comporte como substancia sino que simplemente expresan modos especiales de ser y es así entonces que con la voz substancia significamos simplemente aquello que es en sí aquello entonces cuyo modo de ser cuya esencia corresponde a ser en sí y no en otro como contrapartida al accidente que existe en otro y no en sí y así entonces podemos ir determinando cada uno de estos modos del ser pero si ustedes se fijan lo que hace cada uno de estos modos del ser es restringir determinar el concepto de ente porque no todo ente es substancia no todo ente es cualidad sino que estas categorías vienen a dividir toda la realidad de manera que un ente solo puede pertenecer a una de estas categorías no puede pertenecer a dos y mucho menos podría pertenecer a todas ellas son modos especiales que contraen al ente lo contraen a un determinado género de cosas pasemos a la siguiente y acá entonces llegamos propiamente a las perfecciones trascendentales el segundo modo en que algo puede añadir algo al concepto de ente es que el modo expresado sea un modo que acompañe de forma general a todo ente y es por esto que como decía al principio a los trascendentales también se les llama los comunísimas los máximamente comunes los universalísimos porque son coextensivos con el ente los trascendentales son perfecciones que se predican de todo lo que es de toda la realidad de todo lo real y de cada parte de lo real de todos los entes distributivamente pero también de todo el ente de toda la entidad de cada ente estas son entonces las perfecciones trascendentales pasemos a la siguiente diapositiva por favor y bien entonces para precisar el concepto de las perfecciones trascendentales me apoyo en esquema que tomé del libro de Ángel Luis González ser y participación acá él distingue entonces entre diferentes tipos de perfecciones para llegar a precisar cuáles son las perfecciones puras trascendentales que son las que nos sirven para argumentar en la cuarta vía a favor de la existencia de Dios para llegar a demostrar que es necesario que exista un ser que sea la bondad suma la unidad la verdad y así con cada una de estas perfecciones entonces tenemos que distinguir en primer lugar entre aquellas perfecciones que admiten un más y un menos es decir que sean graduadas según un magis et minus y aquellas otras que no admiten grados las que no admiten grados son las llamadas perfecciones esenciales no admiten grados porque estas perfecciones o se poseen o no se poseen pero no hay un término medio no es posible poseerlas a medias ni tampoco poseerlas más o menos este es el caso de todas las perfecciones tanto genéricas como específicas por ejemplo lo que es ser un águila un animal o es un águila o no lo es pero no cabe un término medio no puede ser mitad águila mitad otra cosa sin perjuicio de que esto abre el espacio para discusiones interesantes respecto por ejemplo de la evolución de las especies la aparición gradual de una nueva forma de vida o también algunas criaturas mitológicas como la quimera pero en el orden de las naturalezas que conocemos estas perfecciones no admiten grados o se poseen o no se poseen y santo tomás las compara con los números porque cuando hablamos de los números si es que se le añade algo a un número o bien se le sustrae algo esto necesariamente determina que varía de especies es decir que cambiemos de número si es que yo tomo por ejemplo el número 4 y le agrego una unidad bueno ya no tengo más número 4 ahora es 5 en cambio si al 4 le sustraigo una unidad ya no es 4 sino que es 3 de manera que cualquier cambio cualquier añadido cualquier sustracción hace variar la especie y eso da cuenta de que es una perfección que no admite grados lo mismo ocurre entonces con las naturalezas de las cosas las naturalezas son fijas no admiten grados no hay seres humanos que sean más humanos que otros salvo que estemos hablando del orden accidental del orden de las virtudes morales pero en el orden esencial originario a nivel de la perfección ontológica todo ser humano es eso y no otra cosa ser humano nadie puede poseer esta perfección de una manera más plena que otra sencillamente se posee o no se la posee de otra parte tenemos las perfecciones graduadas perfecciones que sí admiten grados pero acá tenemos que distinguir entre las llamadas perfecciones mixtas o compuestas mezcladas y las llamadas perfecciones puras de parte de las perfecciones mixtas tenemos que son aquellas que siempre se dan en una mezcla de acto y de potencia es decir son perfecciones realmente corresponden a cierta actualidad pero que sin embargo siempre se dan en composición con una dimensión potencial y la potencia es principio limitativo de manera que estas perfecciones mixtas siempre se dan limitadas este es el caso de las perfecciones accidentales como podría ser por ejemplo el tamaño de un cuerpo como podría ser la temperatura estas son perfecciones que sí admiten grados se puede tener una mayor o una menor temperatura o los colores por ejemplo también podrían variar estas perfecciones admiten grados pero son perfecciones mixtas no son entonces las que nos interesan porque no se extienden a todo lo real sino que solo a un género de cosas que son aquellas cosas que están compuestas de acto y de potencia estas perfecciones por ejemplo no podrían predicarse respecto de Dios porque Dios siendo acto puro pura actualidad pura perfección no admite en su seno ningún principio limitativo ningún principio de imperfección y por lo tanto estas perfecciones no podrían predicarse o atribuirse o atribuirse a él y dado que Dios también es estas perfecciones no pueden ser universales no pueden ser omni extensivas sino que solo pertenecen a un ámbito o a una parte de la realidad y por último se encuentran entonces las perfecciones puras que se llaman así porque en su misma noción en su mismo concepto son puras es decir de suyo no indican razón de límite estas perfecciones por sí mismas no están limitadas podemos encontrarlas limitadas en la realidad pero no se limitan por sí mismas sino que están limitadas por otro porque entran en composición con un principio potencial porque son limitadas por el sujeto que las recibe y es así entonces que por ejemplo la belleza puede encontrarse en una persona puede encontrar una persona que es bella y sin embargo no es la belleza sin más es bello pero no es la belleza porque esta perfección al estar recibida en un ente que es finito que tiene un acto de ser limitado con un determinado grado de perfección que viene determinado por su esencia por su modo de ser bueno esa perfección por lo mismo tendrá un límite no será una perfección pura sino que estará limitada pero no es que la perfección por sí misma esté limitada sino que es limitada por entrar en composición o en contacto con este principio limitativo que al recibirla la limita y dentro de las perfecciones puras encontramos de dos tipos las trascendentales y las no trascendentales las no trascendentales son aquellas que solo pertenecen a algunos entes no a todos sino que a algunos a una parte de la realidad y no a toda ella santo tomás menciona como ejemplo de estas perfecciones a la vida también al querer y al entender estas son perfecciones que ciertamente son puras por sí mismas no dicen razón de límite no dicen razón de imperfección el entender en sí mismo es algo perfecto y de hecho en Dios se da manera perfectísima porque en Dios se identifican su inteligencia su entendimiento con su propio ser exacto puro pero sin embargo pueden hallarse también limitadas por ejemplo en un ser humano el entender humano es siempre limitado porque nuestro entendimiento es una potencia finita tenemos una determinada capacidad entonces son perfecciones puras pero no son trascendentales porque no son ovni extensivas no todo lo que existe es viviente no todo lo que existe tiene voluntad no todo lo que existe tiene entendimiento sino que solo los sujetos racionales el animal el vegetal carecen de estas perfecciones no son capaces de ejercer estas operaciones por lo tanto estas perfecciones siendo puras sin embargo no se encuentran en toda la realidad y por lo tanto no tienen el carácter de trascendentales el hecho de que sean puras sin embargo es relevante porque podemos atribuirlas a Dios a diferencia de las perfecciones mixtas que como decíamos incluyen en sí mismas su principio limitativo potencial y de imperfección avancemos a la siguiente bien hemos llegado entonces a hablar propiamente de las perfecciones puras trascendentales y para eso entonces es necesario que nos familiaricemos con algunos conceptos que nos permiten comprender mejor el carácter de trascendental que tienen estas perfecciones entonces lo primero es que me gustaría volver al a la propia etimología que les comentaba al principio decíamos entonces que trascender significa pasar de un ámbito inferior a otro distinto y superior escalar aquello que está por encima pues bien ¿qué es aquello entonces que trascienden estos conceptos? la verdad la unidad la bondad ¿qué es aquello que trasciende? cuando los filósofos escolásticos hablan de los trascendentales hablan del ente trascendental por oposición al ente categorial o prédica mental de manera que las perfecciones trascendentales superan el ámbito de los géneros supremos del ser y en ese sentido desde una perspectiva histórica supone por lo tanto un desarrollo o un progreso respecto de las doctrinas desarrolladas por Aristóteles quien había llegado a hablar del ente categorial había distinguido los géneros supremos del ser pero sin embargo no había llegado a hablar o a formalizar su doctrina acerca del ente trascendental sin prejuicio que se encuentran ya en las obras de Aristóteles las raíces de la doctrina de los trascendentales sobre todo en la metafísica cuando se pregunta acerca de si un oyente son o no lo mismo entonces lo que trasciende los trascendentales son las categorías pero acá hay que ser cuidadoso hay que entenderlo bien porque afirmar que los trascendentales superan o trascienden las categorías no quiere decir que signifiquen una realidad que está fuera de las categorías algo que está más allá de las categorías no perteneciendo a ellas sino que trascienden las categorías en el sentido de que las atraviesan es decir los trascendentales no se restringen a una determinada categoría no se encuentran constreñidos a un determinado modo de ser sino que los comprenden todos es en este sentido que estas perfecciones se llaman trascendentales trascienden las categorías no porque signifiquen algo distinto una realidad separada a las de las categorías sino porque se encuentran en todas ellas porque significan algo común a todas las categorías y acá surge un concepto muy importante que es el de la convertibilidad se dice que los trascendentales son convertibles entre sí lo que se puede apreciar muy fácilmente a través de ciertos ejemplos por ejemplo podríamos decir todo ente es bueno y del mismo modo podríamos decir también que todos los bienes son entes todo aquello que es uno es ente todo ente es uno sean convertibles significa entonces que estos conceptos pueden intercambiar sus posiciones en una proposición aquello que es sujeto puede pasar a ser predicado de aquello que es predicado puede convertirse en sujeto son permutables son intercambiables entre sí sin que se pierda el valor de verdad de esa proposición a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos si yo por ejemplo intercambio un género y una especie si se pierde el valor de verdad es que yo por ejemplo digo todos los mamíferos son animales una proposición verdadera y a continuación infiero todos los animales son mamíferos bueno esta segunda proposición es falsa porque resulta que existen algunos animales que sin embargo no son mamíferos y eso es porque los mamíferos son simplemente un grupo un subconjunto dentro del conjunto más amplio de los animales estas dos propiedades por lo tanto no son convertibles entre sí hay una que es más amplia que la otra hay una que tiene una mayor universalidad o extensión mientras que la otra tiene una menor extensión en cambio los conceptos trascendentales dado que son universalísimos comunísimos tienen idéntica extensión que el ente tienen el mismo grado de universalidad que es una universalidad absoluta se predican de todo lo real y por lo tanto estas perfecciones pueden ser intercambiadas entre sí conservándose el valor de verdad de la proposición que lo expresa porque es real que todo lo que existe es ente que todo lo que existe es bueno que todo lo que existe es verdadero existe por lo tanto una identidad real acá entonces tenemos que precisar un poco mejor esta noción y es conveniente por lo tanto remitirnos a los términos que usaba el propio santo Tomás él nos decía que los trascendentales refieren a una idéntica realidad significada resignificata pero sin embargo corresponden a diferentes modos de significar modos significantes de manera que la distinción entre los trascendentales no es una distinción real el referente en cada caso es siempre el mismo cuando yo hablo del ente cuando hablo de lo bueno cuando hablo de lo uno de lo verdadero en cada caso me estoy refiriendo siempre a la misma realidad pero sin embargo el modo en que cada uno de estos conceptos significa esa realidad en cada caso es distinto y eso es porque en la teoría semántica que santo Tomás adopta Aristóteles las palabras los nombres los términos no significan inmediatamente a las cosas sino que significan a las cosas por medio de los conceptos es una estructura triádica la cosa la realidad en segundo lugar el concepto también se le llama la razón o la intención y por último está el término el nombre la palabra el signo audible o visible de manera que hay un intermediario entre las palabras y las cosas y ese intermediario es el concepto acá es entonces donde está la diferencia entre los trascendentales no en la realidad significada no en el suppositum que en cada caso es siempre el mismo hay siempre una identidad real entre la realidad significada por cada uno de los trascendentales sino que en el modo en que cada uno de los trascendentales significa esa realidad porque cada trascendental explicita una nota o un aspecto que se encuentra implícito en el concepto de ente el entendimiento humano es una potencia finita nosotros necesitamos de una pluralidad de ideas o conceptos para poder entender una realidad que en sí misma es unitaria y es así por ejemplo que para entender lo que es una serpiente por ejemplo necesitaremos de una multitud de palabras correspondientes a una multitud de conceptos para describirla en todas sus formas para identificar cuáles son sus géneros próximos sus características sus operaciones vitales etcétera de manera que si bien el concepto de ente en sí mismo significa a todo el ente y a todo lo que hay en él sin embargo respecto de nosotros respecto de nuestro conocimiento respecto de la razón humana este concepto de ente no significa de manera explícita todo lo que hay contenido en él y es por eso que el entendimiento humano necesita descomponer esa noción en otras nociones que clarifiquen o que expliciten aquellos aspectos que se encuentran contenidos implícitamente en el concepto de ente y es así que por ejemplo el concepto de bueno va a añadir al concepto de ente el carácter de apetecible el ente por sí mismo es apetecible en sí mismo es apetecible pero el concepto de ente no 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 lo manifiesta no nos lo significa inmediatamente y es por eso que necesitamos echar mano a otra palabra y a otro concepto que es el de bondad para poder explicitar aclarar iluminar este aspecto de ente que es su carácter apetecible y lo mismo va a ocurrir con todas las demás nociones trascendentales ahora cuando hablamos de la convertibilidad de dos conceptos dentro de una proposición nos enfrentamos al problema de que o bien los conceptos trascendentales añaden algo al ente o no le añaden nada si es que añaden algo al ente como vimos esta posibilidad hay que descartarla no se puede añadir nada al ente que signifique algo que sea una naturaleza extraña como una diferencia específica porque el ente no es un género pero la otra opción que no le añadan nada tampoco parece ser conveniente porque en ese caso serían simples redundancias sería inútil decir por ejemplo que el ente es bueno que el ente es verdadero porque sería como decir que mi mascota es un perro perro estaría significando dos veces lo mismo si dijera el ente verdadero sería lo mismo que decir el ente ente y por lo tanto los conceptos trascendentales tienen que añadir algo al ente pero no pueden añadirle algo real porque nada real hay fuera del ente que le añaden solo algo nocional solo le añaden algo en la razón de aquello que las nociones trascendentales añaden al ente puede ser o bien una negación como ocurre en el caso del trascendental unum y en el del trascendental aliqui o bien pueden añadir una relación de razón como ocurre en el trascendental bonum y en el trascendental verum y podríamos agregar también el pulcrum de manera que la diferencia que existe entre las nociones trascendentales no es una distinción real una distinción que se encuentre en acto en la misma realidad conocida sino que es una distinción de razón en el ente mismo es exactamente lo mismo ser bueno que ser ente todo lo que hay de actualidad o de entidad en el ente es al mismo tiempo bondad y toda la bondad del ente es al mismo tiempo su entidad o actualidad en el ente estas dos perfecciones se identifican plenamente no hay diferencia entre ellas no hay diferencia real lo que hay es una distinción de razón es decir los conceptos que el entendimiento humano elabora para poder comprender esa realidad unitaria son distintos entre sí significan aspectos distintos de la misma realidad y cuando hablamos de la convertibilidad si es que estamos frente a dos conceptos que son convertibles entre sí se puede presentar todavía el problema de que esos dos conceptos sencillamente sean sinónimos si es que yo dijera por ejemplo todos los alegres están contentos todos los que están contentos están alegres dado que estas dos palabras en principio significan lo mismo si es que asumimos que existen los sinónimos perfectos resultaría entonces que las nociones trascendentales si fuesen simplemente sinónimos no añadirían nada a nuestro conocimiento sería simplemente redundar en el estudio del ente pero no sería un tema realmente distinto hablar sobre la bondad o hablar sobre la verdad que hablar sobre el ente y eso es porque los sinónimos no solo significan la misma realidad o tienen el mismo referente sino que además la significan del mismo modo la intención la razón es la misma en el caso de los trascendentales como decía el modo de significar es lo que varía cada trascendental va a significar de un modo distinto al ente va a significar la misma realidad pero connotando en ella un aspecto distinto que se encuentra implícito en el concepto de ente y lo último que quisiera decir antes de pasar ya a la derivación de los trascendentales es hablar acerca de los conceptos de extensión quedó mal escrito y comprensión también se habla del extensionalismo y el intencionalismo porque con los trascendentales ocurre algo muy curioso cuando nosotros ascendemos por ejemplo a través de las especies inferiores a los géneros superiores resulta que progresivamente vamos aumentando en universalidad o en extensión pero correlativamente de manera inversamente proporcional vamos disminuyendo en comprensión o en intención intensidad y es así que por ejemplo si es que yo de la especie león haciendo al género de los felinos aumento por supuesto en extensión porque este nuevo concepto el concepto de felino puede predicarse de más realidades esta misma palabra me sirve para designar por ejemplo a los jaguares a los tigres a los leopardos pero sin embargo esta palabra felino o félido significa mucho menos que la palabra más específica y determinada león o la palabra tigre porque para ascender al género tengo que prescindir dejar fuera hacer abstracción de las diferencias específicas entonces el contenido que tienen los géneros es un contenido mucho menos denso contienen un número menor de propiedades que las especies de manera que conforme se asciende en el orden de los géneros próximos aumenta la extensión aumenta el número de individuos o especies respecto a las cuales puede predicarse ese término pero sin embargo disminuye la intención o la comprensión el contenido connotado por ese término en cambio cuando tratamos acerca de las perfecciones trascendentales se da el curioso caso de que estas nociones no solo son universalísimas es decir tienen una extensión absoluta se extienden a todo lo real sino que también su comprensión o intención intensidad es también máxima de manera que no solo es cierto que todos los entes son buenos que todo lo que existe es bueno sino que también todo lo que hay en cada ente es bueno cada parte cada elemento cada componente de cualquier ente asimismo es bueno estas perfecciones por lo tanto no solo significan lo universal aquello que hay de común entre todos los entes sino que también significan cada una de sus notas esenciales volviendo al ejemplo del ser humano decíamos la diferencia específica que permite distinguirlo de los demás animales es la racionalidad pues bien la racionalidad es también un tipo de bondad es bueno ser racional es una perfección y por lo tanto el término bueno no solo se predica del ser humano en cuanto que es ente sino que también se predica de todo aquello que hay en él de perfección y por lo tanto también se predica de aquello que es específico del ser humano y así con cada tipo de cosas estas nociones por lo tanto son omni extensivas se extienden a todo lo real y así también son omni intensivas se predican de todo lo real de todos los entes pero también de cada parte de lo real de todo lo real de cada ente pasemos a la siguiente diapositiva por favor acá volvemos entonces a lo que les decía acerca de los modos en que algo puede añadirse al ente como vimos el modo en el que cabe añadir algo al ente para construir las nociones trascendentales es el tercero algo se añade a una cosa solamente en la razón lo que cada una de las perfecciones trascendentales añada al ente es una distinción conceptual que puede ser o bien una negación o bien una relación de razón sigamos avanzando bien y por último está propiamente la exposición el desarrollo que hace santo tomás en este artículo del deberitate en el que va derivando los diferentes trascendentales que todos conoceremos quise dedicarle menos espacio a esta parte para centrarme en la doctrina general de los trascendentales siempre juicio yo vamos a revisar ahora rápidamente los textos de los que santo tomás va derivando cada uno de los trascendentales acá tenemos un esquema en el que se puede apreciar claramente cómo se van derivando los trascendentales según las operaciones del entendimiento entonces en primer lugar consideramos al ente el ente puede ser considerado o bien en sí mismo sin referencia a otra cosa y en sí mismo el ente puede ser considerado ya sea en sentido afirmativo en cuyo caso tenemos el trascendental res que se traduce como cosa realidad o bien puede ser considerado en sí mismo pero en sentido negativo y acá encontramos el trascendental unum el ente indiviso y por otra parte el ente también puede ser considerado por su relación respecto de otro por supuesto una relación de razón no una relación real y esta relación puede ser o bien de disconveniencia de disconformidad de división en cuyo caso tenemos el trascendental aliquid algo o bien puede ser de conformidad de conveniencia de adecuación y acá tenemos entonces el trascendental verum si es que es conformidad respecto del intelecto y el trascendental bonum bueno si es que es conformidad respecto de la voluntad respecto del apetito racional y podríamos agregar también si es que esta conformidad se considera tanto respecto del entendimiento como respecto de la voluntad tenemos el trascendental pulcrum bello sigamos avanzando por favor y acá entonces comienza santo tomás a derivar los trascendentales y comienza con las nociones de ens y res ente y cosa dice todavía este modo es decir el modo general en que algo puede acompañar el ente puede tomarse bien como siendo a todo ente en sí mismo o bien como siendo a cada ente en orden a otro si se toma como siendo a todo ente en sí mismo o absolutamente de hecho modo o bien expresar algo afirmativo o algo negativo siguiente por favor ahora bien no se puede encontrar un modo que se diga de manera afirmativa y absoluta de todo ente sino la esencia del mismo ente con arreglo a la cual se dice que es y así tenemos el nombre de cosa res que según Avicenna al comienzo de su metafísica difiere del ente solo en este en que el ente se toma del acto de ser mientras que el nombre de cosa expresa la quididad o esencia del ente acá encontramos entonces la primera de las nociones que son convertibles con el ente que algunos dudan si calificar propiamente de trascendental este es el res trascendental res que puede ser traducido como cosa cosa en un sentido amplio no restringiéndolo simplemente a aquello que es opuesto a persona en el lenguaje habitual por ejemplo en el ámbito del derecho solemos distinguir entre las personas y las cosas las personas son sujetos de derechos las cosas son objeto de derechos en cambio acá en este ámbito metafísico una consideración trascendental entendemos por cosa cualquier realidad existente incluyendo por lo tanto las personas las consideramos solo en cuanto que tienen un determinado modo de ser es decir el término cosa significa al ser con esencia cuando yo pregunto qué cosa es lo que quiero que me digan es la esencia su modo de ser y es por eso entonces que como dice acá Santo Tomás la diferencia entre los términos de ens y res el hecho por el cual no son simplemente sinónimos es que cada uno de ellos centra su atención en un aspecto distinto cada uno de ellos con nota algo distinto el ente finito es compuesto de acto de ser y esencia el ente se toma del acto de ser y el nombre de cosa se toma en cambio de la esencia cuando yo digo de algo que es ente lo que quiero significar o connotar es que existe que tiene acto de ser que es sujeto de acto de ser en cambio cuando yo digo de algo que es una cosa lo que quiero connotar es que existe de un modo que tiene una determinada esencia o naturaleza siguiente por favor luego viene entonces el turno del trascendental unum el ente es uno la unidad por su parte la negación que sigue a todo ente absolutamente considerado es la indivisión la cual se expresa con el nombre de uno unum porque el uno no es otra cosa que el ente indiviso entonces como decíamos el concepto de uno añade al ente una negación es por lo tanto una distinción meramente de razón en el ente es lo mismo ser ente que ser uno y que significa que algo sea uno que tenga unidad significa que es indiviso es decir o bien es indivisible porque es una realidad simple como puede ser dios el ángel el alma humana son formas puras o bien porque es divisible en potencia pero actualmente se encuentra unida a sus partes y es así entonces que santo tomás dice que un ente conserva su ser en la medida en que custodia su unidad esto se puede apreciar muy claramente en el caso de un animal porque los animales son cuerpos orgánicos son organismos lo que significa que tienen una multitud de partes pero en la medida en que esas partes que son múltiples que son distintas entre sí se encuentran unidas conformando un todo substancial un todo orgánico podemos decir que ese animal existe es ente está vivo y es uno en cambio en la medida en que esa unidad se rompe por ejemplo si es que se desmiembra un animal no solo se pierde su unidad la unidad de sus partes sino que también se pierde su ser en la medida en que esa descomposición sea en un nivel relevante como por ejemplo podría ser en el caso una decapitación si se separa la cabeza del torso normalmente se sigue de manera inevitable la muerte que para los animales es dejar de ser porque para un animal vivir es ser de esa manera como decía santo tomás un ente conserva su ser un animal conserva su vida en la medida en que custodia su unidad perdida la unidad pierde así también su ser pierde su vida o bien en general si estamos hablando de una substancia corpórea de un viviente decimos que el viviente muere perece cuando se corrompe el compuesto es decir cuando se separan ya no las partes materiales que integran la substancia sino cuando se separan sus dos coprincipios esenciales constitutivos la materia y la forma la muerte tradicionalmente se entendía de ese modo como una disolución del compuesto una descomposición del alma y del cuerpo de la forma y de la materia perdida esta unidad esta unidad esencial substancial que debe existir entre la forma y la materia se pierde entonces también el ser un ente conserva su ser en la medida en que custodia también su unidad ahora esta división o indivisión puede tomarse también en un sentido lógico y acá adquiere entonces otro carácter que es relevante porque cuando hablamos del juicio como operación como acto del entendimiento decimos que es aquel acto por el cual el entendimiento compone o divide y el entendimiento estará en la verdad o el juicio será verdadero si es que compone aquello que en la realidad está unido y divide aquello que en la realidad está separado y será falso en caso contrario entonces por ejemplo el juicio los leones rugen es verdadero porque yo estoy en mi mente uniendo dos conceptos el rugir y el ser un león estoy uniendo dos conceptos que corresponden a realidades que en el mundo externo se dan unidas en la realidad es cierto o se dan de manera unida el ser león con el rugir dado que esas realidades se dan unidas si es que yo uno también en mi entendimiento ambos conceptos digo la verdad en cambio si los separo incurro en el error ese juicio entonces sería falso acá aparece entonces también el concepto de división o de indivisión decir entonces que el ente es uno consigo mismo es lo mismo que decir que el ente no está separado o bien no es distinto de sí mismo y es por eso que de aquí se ha creído derivar el principio de identidad todo ente es idéntico a sí mismo equivale a afirmar que todo ente es uno consigo mismo ningún ente está separado o dividido de sí mismo como ocurre en el juicio si es que yo enuncio en una proposición lo expresado por el trascendental unum me quedaría entonces que el ente es el ente acá estoy desdoblando en dos conceptos que tienen igual significación algo que en la realidad se da unido estoy tomando dos veces el concepto de ente para ponerlo una vez en el sujeto y otra vez en el predicado digo entonces que el ente es el ente en un caso lo considero como sujeto en el otro como predicado bueno la división en el orden de los predicamentos equivale a la negación dividir significa negar que el juicio divida los conceptos significa que está negando algo significa que no le está atribuyendo el predicado al sujeto que afirma que en la realidad no se dan unidos está dividiendo entonces ambas realidades pero en el juicio el ente es el ente obviamente no se puede establecer tal negación o tal división sería evidentemente falso decir que el ente no es el ente y es por eso que también en este sentido se dice que el ente es indiviso y por eso es uno es uno consigo mismo es idéntico consigo mismo no está dividido consigo mismo porque en el juicio el ente es el ente no hay lugar para la negación el ente no puede ser distinto de sí mismo es una doble negación el ente no es el no ente pasemos a la siguiente por favor luego viene un trascendental mucho menos conocido de hecho este trascendental no se encuentra en las horas de los antecesores de santo tomás que trataron este tema normalmente se restringen a hablar de la verdad de la bondad de la unidad a veces también de la belleza pero el trascendental aliquid es mucho menos conocido y santo tomás lo toma de la tradición árabe y de hecho esta es la única obra en que hay una referencia explícita a esta noción como trascendental nos dice pero si el modo del ente se toma según el orden de uno a otro es decir ya no estamos considerando el ente en sí mismo sino que por comparación o por relación con otro ente esto puede suceder de dos maneras una atendiendo a la distinción de un ente respecto de otro lo que se expresa con el nombre de algo aliquid pues decir algo es como decir otro que por eso así como el ente se dice uno en cuanto no está dividido en sí mismo así se dice algo en cuanto está dividido o distinguido de los demás para comprender entonces adecuadamente este trascendental que puede ser un poco desconocido como decía me parece que se aprecia muy fácilmente cuando uno atiende al uso cotidiano que hacemos de esta palabra por ejemplo si es que yo pregunto si es que hay algo dentro de un cajón yo pregunto ¿hay algo allí? el opuesto sería la nada entonces el concepto de algo se distingue del concepto de ente y del concepto de cosa porque el concepto de algo es un concepto de oposición es un concepto relativo y una relación de oposición que permite distinguir aquello aquella realidad de la que estamos hablando de la nada del no ente y también de todo otro ente decir entonces de un caballo o de un perro que es algo significa en primer lugar decir que no es nada es decir es distinto de la nada está en el orden de lo real está fuera de la nada y en segundo lugar significa también que no es ninguno de los demás entes que también existen el caballo no es gato ni es perro es lo que es y por lo mismo no es todo lo demás en ese sentido es que se dirá que toda determinación es al mismo tiempo una negación idea que luego tomarán Espinosa Hegel porque cuando yo atribuyo una esencia a alguna determinación cuando le atribuyo un modo de ser al mismo tiempo estoy negando respecto de él todos los demás modos de ser que son incompatibles con ese si es que yo digo de mi mascota que es un perro al mismo tiempo estoy diciendo implícitamente que no es un gato que no es un pez que no es ninguno de los otros modos posibles de ser animal la determinación por lo tanto al mismo tiempo es también negación y eso es lo que viene a significar el trascendental aliquid hace que centremos nuestra atención en el ente pero por comparación más bien por contraste con todo otro ente y también con el no ente con la nada y este trascendental como decía no fue propiamente desarrollado por otros autores como un trascendental autónomo pero sin embargo si lo trataban conjuntamente con el trascendental unum distinguían dos fases o dos caras en el trascendental unum en primer lugar que el ente es indiviso en sí mismo por lo tanto es uno y en segundo lugar el ente es distinto de todo otro ente y por lo tanto es algo santo tomás en cambio trae esta innovación que es separar concebir como trascendentales diferentes el uno y luego algo pasemos a la siguiente por favor y por último también podemos considerar el ente por comparación con algo que de alguna manera sea susceptible para adecuarse a todo ente y ya veremos que es el alma y acá entonces obtenemos los trascendentales bonum y verum dice otra manera es atender a la conveniencia de un ente respecto de otro lo que no puede hacerse si no se toma como término de referencia algo que esté ordenado por naturaleza a convenir con todo ente esto es precisamente el alma que es en cierto modo todas las cosas como dice Aristóteles en The Anim acá se puede profundizar muchísimo acerca de cómo se fundamenta esta afirmación de que el alma es en cierto modo todas las cosas pero contentémonos por razones de tiempo con decir que el alma por sus dos potencias superiores que son el intelecto y la voluntad se encuentra de algún modo abierta a la totalidad de lo real por el intelecto el alma se pone en contacto con todo ente en cuanto es verdadero el objeto del entendimiento no es un determinado género de cosas sino que todo lo que existe bajo razón formal de verdadero el ente en cuanto a ente y por su parte el objeto de la voluntad es el bien no solo algunas cosas buenas sino que todo aquello que es bueno todo ente bajo razón formal de bondad y es por eso entonces que estos trascendentales que son relacionales surgen de comparar a todo ente con algo que de algún modo se relacione con todo ente y eso es el alma por sus potencias superiores del intelecto y de la voluntad vayamos a la siguiente como decía pero en el alma hay dos potencias la cognoscitiva y la apetitiva es decir el intelecto y la voluntad así la conveniencia del ente respecto del apetito viene expresada por el nombre de bueno bonum pues como dice Aristóteles al comienzo de su ética bueno es lo que todas las cosas apetecen es decir algo se dice bueno por referencia al apetito algo bueno en la medida en que puede ser amado apetecido querido en la medida en que puede ser objeto o fin de una inclinación o tendencia y continúa mientras que la conveniencia del ente respecto del entendimiento se expresa con el nombre de verdadero verum todo conocimiento en efecto se verifica por la asimilación del conocente respecto de la cosa conocida de tal suerte que dicha asimilación es precisamente la causa del conocimiento como ocurre con la vista que por el hecho de ser informada por la especie del color conoce el color entonces todo ente se va a decir verdadero en la medida en que puede ser aprendido por la inteligencia en la medida en que el intelecto es capaz de adecuarse o conformarse con el ser de las cosas ahora como les decía al principio la distinción entre los trascendentales es siempre una distinción de razón una distinción real y por lo tanto aquello que el bonum y el verum añaden al ente no puede ser una relación real sino que debe ser una relación de razón de manera que cuando digo que todo ente es bueno o que es verdadero no quiero significar que exista realmente en todo ente una relación que lo ordene o lo refiera al apetito sino que esta distinción es solo de razón es más bien al revés es la voluntad la que se encuentra realmente ordenada o inclinada respecto del bien y así también es el entendimiento el que se encuentra realmente ordenado o referido a la verdad al ser de las cosas se trata esta por lo tanto de una relación que es asimétrica hay relaciones que son simétricas como por ejemplo la relación de igualdad si es que yo comparo dos manzanas que son del mismo tamaño ambas son verdes del mismo color etcétera bueno diré tanto que la primera es igual a la segunda y también puedo decir que la segunda es igual a la primera en este caso estas dos relaciones son recíprocas son mutuas en cambio en este caso se trata de dos relaciones que no son mutuas como por ejemplo en el caso de la paternidad y la afiliación estas son relaciones recíprocas pero que sin embargo no son simétricas porque no es lo mismo ser padre que ser hijo son roles diferentes y por lo tanto si bien hay una relación real que va del padre al hijo y otra relación también real que va del hijo al padre estas relaciones son asimétricas en el caso de estos trascendentales bonum y verum solo hay una relación real de parte de las potencias del alma respecto a sus objetos propios el intelecto se ordena realmente a la verdad la voluntad se ordena realmente al bien pero la relación correlativa no es real y por lo tanto debe ser una relación de razón y finalmente quise también dejar un pequeño espacio para el trascendental olvidado que es el trascendental pulcrum todo ente es también bello como recordarán en el esquema que les presenté en el que se muestra cómo santo tomás va derivando los diferentes trascendentales no aparecía el trascendental pulcrum y eso nos dice mucho acerca del pensamiento de santo tomás porque en la obra en que se presenta de manera más completa y acabada de manera más sistemática su doctrina en los trascendentales no aparece este trascendental sin embargo haciendo un estudio sistemático de las obras de santo tomás si es posible afirmar que también la belleza tiene un carácter trascendental en particular sin ánimo de profundizar me voy a detener en un texto que se encuentra no en el de veritate sino que en la suma teológica en que se pregunta si es que lo bello y el bien son o no lo mismo y va a llegar a responder que se identifican realmente pero hay entre ellos una distinción de razón que es lo mismo que venimos diciendo respecto de cada uno de los trascendental y es así entonces que responde lo bello y el bien son lo mismo porque se fundamentan en lo mismo que es la forma por eso se canta el bien por bello una cosa en la medida en que es buena es también bella si es bella también es buena y luego agrega pero difieren en la razón hay una distinción de razón entre ambos pues el bien va referido propiamente al apetito ya que es bien es bueno lo que todos apetece y así tiene razón de fin de causa final pues el apetito es como una tendencia a algo lo bello por su parte va referido al entendimiento ya que se llama bello aquello cuya vista agrada y concluye de ahí que lo bello consista en una adecuada proporción porque el sentido se deleita en las cosas bien proporcionadas como semejantes a sí ya que el sentido como facultad cognoscitiva es un cierto entendimiento y como quiera que el conocimiento se hace por asimilación y la semejanza va referida a la forma lo bello pertenece propiamente a la razón de causa formal entonces como se ve a partir de este breve texto el pulcrum lo bello pareciera ser un trascendental porque se identifica realmente con el bien que es una perfección trascendental y por lo tanto se identifica también con todas las demás con el ente con la unidad con la verdad pero difiere en la razón hay una distinción de razón porque mientras que lo bueno tiene razón de causa final lo bello por su parte tiene razón de causa formal y va referido más bien a la potencia cognoscitiva que a la potencia apetitiva pero se relaciona con ambas en caso contrario se reduciría al trascendental verum si es que solo fuese una referencia respecto del entendimiento bello es aquello cuya vista o cuya contemplación causa grado cuando decimos vista estamos haciendo referencia a la potencia cognoscitiva hay un acto de conocimiento de contemplación pero este conocimiento es un conocimiento gozoso y el gozo el deleite es propiamente un movimiento o un acto de la voluntad de manera que contemplar algo bello significa reposar gozosamente en ese conocimiento deleitarse en la contemplación de esa realidad y es por eso entonces que decía que trascendental pulcrum va referido tanto al entendimiento cuyo acto es la contemplación como también a la voluntad o el apetito que se goza en esa contemplación y para terminar les traía un par de citas que van referidas explícitamente al trascendental bonum porque por cierto que santo Tomás no solo está filosofando mientras hace todas estas reflexiones sino que siempre tiene presente la palabra del Señor la Biblia que es su fuente de inspiración y es por supuesto la Biblia no vamos a encontrar un desarrollo completo con todos los pormenores de la doctrina y los trascendentales es que una extinción real o de razón etcétera pero si encontramos afirmaciones que son fundamentales y muy profundas referidas al carácter de bondad por ejemplo que tienen todas las cosas contrario a lo que propondría el maniqueísmo nos dice por ejemplo en Génesis que después de haber creado el mundo vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue el atardecer fue el amanecer el sexto día todo lo que Dios ha hecho es bueno Dios es bueno y siendo una causa buena los efectos deben ser proporcionados a la naturaleza y su causa siendo Dios bueno todo lo que hace es bueno del mismo modo que un árbol produce frutos según su especie del sumo bien no puede provenir el mal y por otra parte Timoteo tenemos porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios todo lo que existe por lo tanto es bueno porque ha sido hecho por Dios así como antes decíamos que un ente es tanto más bueno tanto más verdadero tanto más uno cuanto más tiene de acto y menos de potencia porque la bondad la verdad la unidad se fundan y son por lo tanto proporcionadas al nivel de actualidad de un ente a su nivel de entidad otro criterio que podemos establecer es que un ente será tanto más bueno tanto más verdadero tanto más bello tanto más uno cuanto más se asemeje cuanto más se aproxime a su causa ejemplar Dios siendo Dios la suma bondad perfección y restricta la verdad por esencia un ente por lo tanto será tanto más perfecto tanto más bueno cuanto más se asemeje a Dios y es con esta reflexión entonces que quería dejarlo seamos perfectos como Dios es perfecto que resplandezcan en nosotros cada una de estas perfecciones trascendentales de manera que mediante la adquisición y la práctica de las virtudes siempre animados por la gracia podamos hacernos cada día más semejantes a Dios ser buenos bellos tener unidad así como Él es bueno bello y bueno y con eso doy por finalizada mi presentación muchas gracias es exactamente como como dices como yo también referí en la presentación nosotros podemos encontrar las primeras raíces de la doctrina en los trascendentales ya en las obras de Aristóteles específicamente cuando trata acerca de la unidad se pregunta si lo uno y el ente son o no lo mismo pero ciertamente es una innovación de Santo Tomás postularlas como unas primeras concepciones del entendimiento o siendo más preciso no es propiamente una invención de una innovación de Santo Tomás sino que de la tradición que él seguía y hay que decir que los autores que trataron este tema antes de Santo Tomás como había mencionado Felipe el Canciller Alejandro de Jales por supuesto también alguna referencia en Boesio en San Agustín son en general autores que tienen también una influencia del platonismo y del neoplatonismo específicamente los autores cristianos que trataron este tema tenían su escuela en San Agustín y por lo tanto tenían detrás también una teoría del conocimiento muy distinta la teoría de la iluminación y es por eso entonces que cuando Santo Tomás hace su propuesta tiene que intentar reconciliar lo que proponen estos autores que pareciera indicar que estas nociones son algo así como unas ideas innatas que se encuentran impresas en el alma o bien una iluminación divina o un conocimiento intuitivo tiene que compaginarlo tiene que hacerlo coincidir con su propia teoría nociológica que como bien sabemos por su reigambre aristotélica tiene como fundamento la experiencia porque nada hay en el entendimiento que no haya pasado previamente por los sentidos bueno y en este sentido yo respondería en primer lugar que como mencioné también a lo largo de la presentación no hay que entender que las nociones trascendentales se encuentren ya en el entendimiento antes de cualquier antes del ejercicio cualquier acto intelectual en este sentido se distinguiría por ejemplo del formalismo kantiano porque no se trata de formas a priori de categorías del entendimiento que se imponen a la experiencia los datos de los sentidos para ordenarlo de esa manera poder entenderlo sino que al igual que todo el resto de nuestro conocimiento también las nociones trascendentales son advertidas por el entendimiento son descubiertas en el seno mismo de la realidad y nuestro primer punto de contacto con la realidad externa son ciertamente los sentidos es la experiencia sensible por lo tanto lo primero que diría es que para santo Tomás las nociones trascendentales estas nociones primeras estas primeras intenciones no se encuentran impresas en el alma no son ideas innatas no son tampoco ideas infusas o que se adquieran por un acto especial de iluminación de Dios sino que se adquieren en el primer acto de conocimiento intelectual y por lo tanto presuponen la operación de los sentidos porque el entendimiento solo puede obrar el entendimiento humano solo puede operar sobre la base de la materia que le provee los sentidos lo que hace el intelecto agente es iluminar la imagen depurarla de todas las características accidentales de las cualidades sensibles dejar fuera la materia singular o concreta para quedarse entonces con la esencia de la cosa de esa manera es como se forman las esencias mediante el proceso de la simple aprevención mediante la abstracción de los conceptos y por lo tanto el conocimiento intelectual siempre presupone el dato de la experiencia entonces lo primero que diría es que tanto la noción de entes como el resto de las nociones trascendentales presuponen exigen necesariamente que haya habido previamente experiencia sensible de manera que podríamos hacer el ejercicio hipotético de imaginar que si una persona tuviese desconectado todos sus sentidos externos de manera que no tuviese ningún contacto con el mundo desde su concepción desde su nacimiento podríamos presuponer entonces que tampoco va a realizar nunca un acto intelectual porque su entendimiento no tiene nada ninguna materia sobre la cual operar así que las nociones trascendentales para ser conocidas exigen del dato de la experiencia pero y esto es muy importante porque tampoco es un mero empirismo el conocimiento intelectual en santo tomás no se reduce al mero dato de los sentidos sino que el intelecto que es una potencia espiritual inmaterial intrínsecamente independiente de la materia es capaz de elevarse por sobre las condiciones degradantes de la materia es decir requiere del dato de los sentidos para su operación pero no se limita a ellos sino que mediante la abstracción capaz de iluminar la imagen y encontrar en ella algo que solo se encuentra en potencia y el inteligible en potencia pasa entonces a estar en acto una vez que ha recibido la operación del entendimiento así también entonces con las nociones trascendentales diría que si bien estas exigen para su conocimiento del dato de los sentidos no se limitan a la mera experiencia sensible obviamente las nociones trascendentales no es que sean sentidas no son sensaciones son propiamente conceptos son obra del entendimiento y acá otra distinción bien relevante que también estaba dicho en mi exposición el concepto depurado de ente y así también de cada una de las nociones trascendentales de bueno de bello de verdadero bueno ese concepto solo se obtiene a lo largo de laboriosas investigaciones tenemos que reflexionar y mucho para poder llegar a un concepto depurado de el ente de lo bueno para tener un concepto claro y distinto acerca de qué significa cada una de estas nociones pero la tesis de santo tomás es que estas nociones son conocidas de algún modo en cualquier otro concepto en cualquier otro acto de entendimiento a mi me parece que resulta muy claro en el caso del trascendental bonum porque por ejemplo cuando un niño incluso podría ser un niño conoce su comida si es que entiende lo que es la comida entiende que le apetece entiende que tiene hambre bueno aunque quizá nadie le haya mencionado siquiera en su vida la palabra bueno la conoce ya como algo bueno la conoce como un fin de su apetito como algo que lo perfecciona que le conviene reconoce en sí mismo una natural inclinación hacia ella hacia su comida en este caso se manifiesta como hambre y por lo tanto tiene ya un conocimiento espontáneo que es que todavía no es reflexivo todavía no es consciente pero tiene un cierto conocimiento acerca de lo que es el bien y así también acerca de todas las demás nociones trascendentales acerca de la unidad todos sabemos lo que es el uno incluso antes de que hayamos leído acerca del trascendental uno son nociones que nosotros tenemos pero y esto es lo importante no de manera explícita o no siempre de manera explícita como un concepto claro y distinto pero son nociones que se contienen implícitamente en todos los demás conceptos entonces es de este modo que el entendimiento conoce las nociones trascendentales yo diría hay que distinguir dos formas que pueden ser conocidas de manera espontánea y confusa en todo acto de conocimiento o de manera clara y distinta de manera ya filosófica cuando nos abocamos a la tarea de establecer propiamente su concepto yo distinguiría entre el orden de las nociones de los conceptos y el orden de las proposiciones entonces si bien es cierto yo veo cierto paralelismo pero yo diría que se refiere propiamente a los principios a mí me parece que hay una conexión más clara cuando tratamos acerca de los primeros principios del entendimiento y vemos que son verdades de suyo evidente bueno ahí parece muy claro que hay una correspondencia con el concepto de juicios analíticos por el hecho de que la esencia del predicado ya se encuentra precontenida en la esencia del sujeto entonces yo no lo referiría directamente a las nociones trascendentales sino que me parece que el paralelismo es más claro respecto de los primeros principios del entendimiento ahora bien por supuesto está conectado porque los primeros principios del entendimiento se construyen sobre la base de las nociones trascendentales los diferentes principios del entendimiento humano tienen como componentes son proposiciones y por lo tanto se componen de conceptos y esos conceptos que los componen son justamente las nociones trascendentales así por ejemplo si hablamos del principio de identidad ya decíamos que se deriva del trascendental uno entonces nos queda que el ente es el ente o el ente no es el no ente de manera que estos juicios que son en cierto sentido analíticos si consentimos utilizar la terminología kantiana se fundamentan en definitiva en las nociones trascendentales ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?